Buenas noches, míster. Hola, gracias. Comentábamos que el único tiro a puerta es el que ha servido los tres puntos, pero era un partido para domesticarlo y para encontrar la oportunidad que ha llegado. Sí, estamos en el primer partido de Liga. Sabíamos que no llegábamos al 100% y nos ha costado un poco llegar al final del partido. Creo que ha sido un partido donde no ha habido muchas ocasiones. Ha habido momentos que el Alcorcón nos ha dominado, pero sin generarnos excesivo peligro. Y cuando hemos conseguido hacer el gol, ha habido momentos que cuando se han quedado con uno menos, pues que teníamos posibilidad de tener balón y no hemos ido a buscar rápidamente la portería y hemos preferido mantener balón. Creo que ha habido momentos que lo hemos hecho bien. Ha llegado una jugada muy clara para poder haber matado el partido, pero Dani no ha conseguido hacer el 2-0. Y luego, a las alturas que estamos de temporada o pretemporada, no sé cómo llamarlo, porque esto acaba de empezar, pues las piernas nos pesaban y el Alcorcón incluso con un jugador menos. Pero bueno, pues ha habido momentos que nos ha puesto en apuros, sin generar muchas ocasiones, pero nos lo ha puesto difícil. Bueno, Beste, buenas noches. Hola. Importante la ganar, sacar este partido, aclarar a la gente. Yo creo que a la gente le ha gustado lo que ha visto. Un partido de un equipo que da la sensación de que está más hecho de lo que debería estar hecho a estas alturas, ¿no? Es mucho acorde defensivo. Bueno, yo creo que la señal de identidad de la Ponferradina este año van a ser las mismas. Sabemos que han llegado muchos jugadores, pero lo que hablamos todos los años, los que llevan aquí con nosotros tiempo, saben la forma de trabajar del míster. Ellos son los primeros que me ayudan a inculcar esas ideas. Y nosotros con trabajo, humildad, intensidad, el ir todos a una, el intentar robar lo más arriba posible, salir rápido, tener buena estrategia, todas esas cosas y algunas más que me dejo por el camino, nos han hecho estar donde hemos estado estos años y vamos a ir a muerte con ello. Hoy, al final del partido, los últimos 15-20 minutos, nos ha faltado un poco de fuelle, también los nervios de ganar este primer partido, todo pesa, ¿no? Y el Alcorcón tenía que ir a buscarnos y, bueno, pues nos ha puesto en apuros. ¿En este puesto, usted, con más político, ¿le has comenzado a ganar y seguir trabajando con la conferencia? Sí, lo decíamos en la previa. Vamos a intentar que estos primeros partidos nos sirvan para coger ese ritmo y ese físico que vamos a necesitar durante la temporada, sabiendo que hay tres puntos por medio, ¿no? Y lo que queríamos, pues era ganarlos. Y, bueno, pues este primer partido lo hemos conseguido. Ahora descansaremos unos, un par de días, porque el equipo ha hecho una pretemporada larga, está deseoso también de descansar, está con su gente, hay jugadores nuevos que tienen que viajar para arreglar cosas, para traer a Ponferrada, y, bueno, pues el martes otra vez a trabajar duro, que nos viene un partido durísimo en Eibar. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? ¿Lo que más ha de corregirse o trabajar? Bueno, yo lo que más me ha gustado es que todos vamos a una, ¿no? Desde los que están en el campo, los que están en el banquillo, los que están en la grada. Yo se lo he dicho antes del partido, que los que estamos ahí, si estamos juntos hasta el final, será más fácil conseguir los objetivos. En los años anteriores, las plantillas han sido una familia, han peleado los unos por los otros, y, bueno, aún sufriendo, pues hemos conseguido cosas importantes. Y eso para mí es una satisfacción, que todos se dejen el alma en el campo y todos peleen por cada balón y ayuden y quieran ayudar al compañero. Y, bueno, lo que menos me ha gustado en ciertas fases del juego, pues nos hemos precipitado, hemos querido jugar demasiado rápido, cuando todavía no estamos preparados para meterle, sobre todo al final del partido, un ritmo muy alto. El equipo rival con uno menos, las alturas que estamos, teníamos que haber dado muchas más vueltas con el balón y haber esperado y teníamos que haber tenido un poco más de paciencia en algunas jugadas. La semana es importante también porque no sé si ahora o todavía la semana que viene se tiene que terminar la partida, ¿no? Bueno, pues quedan unos días, ¿no? Hoy es 14, ¿no? ¿Cuándo cierra? 31. Bueno, de lo que decíamos en la previa. Para mí es una opinión personal. Yo no pongo las normas, pero para mí cuando empieza la liga tiene que estar cerrado el mercado. No puede ser que hoy juguemos con el Alcorcón, la semana que viene con el Eibar. Igual algún jugador de la Pumferradina juega con ellos y nos hemos enfrentado a ellos o al revés. Bueno, es una sugerencia que creo que no soy el único entrenador que lo ha dicho. Y bueno, pues esperemos que se pueda mirar eso en otros mercados. Nosotros vamos a estar atentos. Lo decía el otro día que creemos que necesitamos algún jugador que nos aporte veteranía, que tenga ese esfuerzo en los partidos y que nos dé experiencia, calidad. Y bueno, pues tenemos claro qué jugadores son los que queremos que vengan, pero ahora hay que ver si ellos apuestan por nosotros. Estamos esperando su decisión y si es positiva estaremos contentos. Y si no es positiva, pues bueno, tenemos una buena captación, un buen departamento de scouting y tenemos muchos jugadores que nos gustan, pero sabemos cuáles son esas dos o tres piezas que queremos que se sumen a este proyecto. ¿Cómo ha sido volver al Alcorcón y verlo con mucha gente? Pues bueno, pues una alegría enorme, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, cuando necesitamos de su ayuda, el terner es ahí detrás para que nos levanten y nos sigan dando fuerzas para sacar de donde no les quedan casi ya los jugadores. Bueno, pues como se dice en esto del fútbol, son nuestros jugadores número 12 y nos levantan siempre, ¿no? Y bueno, pues estamos todos muy contentos y ojalá que poco a poco pueda venir más gente al Toralín, porque la verdad que es un espectáculo. Bueno, es la tónica desde el comienzo, ¿no? Estos tipos de tantas fichas, ¿no? Estos tipos de tantas fichas, ¿no? ¿No van a estar aquí? Sí, los primeros partidos son muy difíciles para todos, ¿no? Todos sabemos que no estamos al 100% y encima, pues estas fichas hacen mucho calor y los jugadores sufren. Pero bueno, es la tónica de todos los equipos, no solo en la Ponferradina ni de la Corcón. Yo creo que todos estamos igual, ¿no? Y todos estamos engrasando la maquinaria para que en el mayor o en el menor tiempo posible, pues nuestros equipos estén de la mejor forma posible. ¿Es la segunda división? Es la segunda división. Tienes que hacer las cosas muy bien si quieres ganar. El día que no haces las cosas bien, tienes muy poquitas opciones. Y bueno, la suerte muchas veces hay que buscarla, pero el trabajo y la humildad es lo que te hace conseguir los objetivos. Está claro que algún día tienes suerte, pero no es la tónica habitual. Gracias. Gracias.